Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey, hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Hey, hey, viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu pie rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas destiándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Te quieres parar Dile que no Pone la ley y corre a la disco Yeah Porque tu mana Porque tu mana Porque tu Porque tu Porque tu Ey Que levante la mano Todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo Yo voy a vocearlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W Ando con todos mis vaqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos Ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero Este año será mejor que el anterior Yo lo sé Que tú te de mejor la ropa interior Yo lo sé, yo lo sé Ey Yo seré Con los casal Mi casa algún día cien millones va a tasar Al corillo entero los voy a engrasar La vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojones, aquí nada falazar Mala fibra pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar Ey Sorry por bostezar, pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero, me pongo pa' eso y lo tengo fácil Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no, wow, diablo pero casi Ey Viendo la ciudad de Nueva York montaba en taxi Me puse a soñar y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste, pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Me gusta el vino tinto Los atardeceres La risa de mis amigos La mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby yo soy un peligro Ey Yo por nadie voy a cambiar Ey Siempre voy a campear Mami Me voy a trampear Hoy voy pa' la calle Acabo de recortar Yo soy Bad Bunny No es fulano de estar Gracias a la vida pudimos conectar Tú me gustas No vayas malinterpretar Pero estoy enfocado Puesto pa' prestar Por el momento contigo no puedo estar Ey Yo siempre soy un hijueputa Desde gestar Ey Cierra la puerta cuando salga Y pon él no a molestar O-O-A 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 Al menos dame un perreíto, mojón Yo no sabía que tú eras así, te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar, suerte al ser Pa' perrear, pa' tuitex, pa' entonar, yeah Salió de roce a volar, ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao, ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao, ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio, baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Hey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulao como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 eh Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de roce al golao Ey, ey Todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negra el bolso, nello los Estaba triste, pero no hoy Tiene rositas y modelo hoy Fer está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real, si por vida No se me No se me ¡No, no, no! Bonbonito. So nice to see you. Welcome to Carbone. Dime, dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche, facturo todo el día. Tanta plata que, que me gusta, que me chapéen. Por eso le meto a tu tarpilla. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 cuero. Que los zafatos te mame el bicho en el cielo. Lo que es tirar 500 mil en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero. Ay, bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Vestapen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonario. Digo, multimillonario. Digo, de billonario. Ese rato sin cojones que me tiene la radio. Ese rato me quite del trap, yo se lo dejo el audio. Uy, eh. Querido diario, hoy me depositaron a los que a mí nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Yo sigo tranquila en la mía. Don Vito, Don Veno de los Pires. John Lennon, mis nietos, cuando muero les puedo dejarse en terreno. A todas mis doñas, los pompis y los senos. Y a mis haters, un F40 sin los frenos. Pa' qué? Pa' que se estrellen. Pa' que se maten. Rojo, blanco, negro, mate. ¿Cuál tú quieres? Pa' qué? Pa' que se estrellen. Pa' que se maten. Que es pa' descansen. Yo sigo en el yate. Ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego, ve esta pendej, pero llego, checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un fil y la familia está en mo'. Jala un montón. Jala un montón, je caressais le temps. Les jouais de la vie. Como on joue de l'amour. Et je vivais la nuit. Sans compter sur mes jours. Qui fuyaient dans le temps. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, eso es verdad, eso es verdad. No se sabe, nadie sabe lo que mañana trae. Gracias por la bendición. Aquí estamos, vamos a hacer esto. Así, teniendo divertido, teniendo divertido. Fue? Con este tipo, voy a tener divertido? Sí. Me gusta, no. Good to see you, I swear, I interrupted algo, I'm sorry. No, no, no. No, no, it's inside. I'll talk to you soon. You're going to the club? I don't know yet, I don't know, maybe. No, no. No, no, no. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un porciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti, borracho tú y te me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote, en el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome, ey Las morritas testiándome, ey Que dónde la pedo hoy, pero Me quedo un porciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco, salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz, no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny Ay, si tu man te quiere parar, dile que no Pone la ley y corre a la disco, yeah Porque tu man, porque tu man, porque tu, porque tu, porque tu Ey, que levante la mano todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo y yo voy a vociarlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W, ando con todos mis vaqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos Ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te ves mejor la ropa interior, yo lo sé, yo lo sé Ey, yo seré Esta mente bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, wow, hasta ahí Mami, hasta ahí, vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey, yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Ey Por ahora celibato, voy a gozar un rato Yo no me quiero casar 2016 arrebatado con las casal Mi casa algún día, 100 millones va a tasar Al corillo entero los voy a engrasar La vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar Malas vibras pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar Ey Sorry por bostezar Ey Pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero Me pongo pa' eso Y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no Wow, diablo, pero casi Ey Viendo la ciudad de Nueva York Montaba en taxi Me puse a soñar Y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Je Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Me gusta el vino tinto Los atardeceres La risa de mis amigos La mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby yo soy un peligro Ey Ey Yo por nadie Voy a cambiar Ey Siempre voy a cambiar Mami Mami Me voy a trampear Hoy voy pa' la calle Acabo de recortar Yo soy Bad Bunny No fulano de estar Gracias a la vida Pudimos conectar Tú me gustas No vayas malinterpretar Pero estoy enfocao Puesto pa' prestar Por el momento Contigo no puedo estar Je Yo siempre soy un hijueputa Desde gestar Je Cierra la puerta Cuando salga Y pon el no molestar Oh 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 Al menos dame un perreíto Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más hijueputa que yo Es de hacer No es de hablar Suerte al ser Pa' perrear Pa' tu y te aquí Pa' entonar Yeah Salió de roce a colar Ey Ey Estaba perdida Y ahora anda en to' la'o Ey Ey Uno prendido Y el otro está enrola'o Ey Ey Hoy es el día Por si no me han probado Yeah 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 Vi que te dejaste a tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón Que tú no quieres arreglo Dile a tu pa' Ay que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey La loquista es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Por qué Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulado como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey Se el DJ fuera pastor Nos casamos aquí mismo Ey Baby perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey Felcho Bad Bunny baby Salió de roce al poblado Ey Ey Todo perdido y ahora anda entolao Ey Ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey Ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey Ey Wow Mami bro se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo encima y cara mejor Negro del bolso, no el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Bebé está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebería allí por vida Don Benito So nice to see you Welcome to Carbone Dime Dime Esto es lo que tú querías Yo soy fino Esto es trap de galería Tú eres un charro Rocky de esquí Una porquería Yo un campeón Rocky Marciano Rocky Balboa Rocky Balbilla Tengo la ruta Tengo la vía Sí Tengo la vía Los gastos de noche Facturo todo el día Tanta plata Que Que me gusta Que Me chapen Por eso le meto a todas estas alpías Ustedes no saben Lo que es Están en alta mar Con 200 cueros Que los zafatos Te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil En el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos Ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego beta pendej Pues llego checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo Están hablando con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro La familia está en Monaco J'avais 20 años Recaressé le temps Y joué de la vida Demando de l'amour Y yo vivré la nuit Sentanté surmejur Que filiera el temps Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda Pero es más linda en persona Lo que tú hagas A mí no me impresiona Es como meter un gol Después de Messi y Maradona A ti no te conocen Ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron También con Dicopio Me preguntaron Que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia Y temas de millonario Digo Multimillonario Digo De billonario Se rata sin cojones Que me tiene la radio Se rata me quite del trap Yo se lo dejo el audio Uy Querido diario Y me depositaron En los Grammy nominaron Otra vez me criticaron Y ninguna me importaron Yo sigo tranquila En la mía Don Vito Don Veno De los Beatles John Lennon A mis nietos Cuando muero Les va a dejarse en terreno A todas mis doñas Los pompis Y los senos Y a mis haters Un F40 Sin los frenos Pa' qué Pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco Negro, mate ¿Cuál tú quieres? Pa' qué Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta, pendej Pero llego checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando Mierdillo Lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando Con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un fili La familia temo Nunca J'avais 20 ans Je caressais le temps Les jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps Sans게 insistladı предложís Lilica Sabe Son Niño Niño NIN производ Niño 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 Tu Niño 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 Ji distributions ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!